saludos amigos que tal en esta ocasión le voy a enseñar cómo colocar a google chrome de modo incógnito que cualquier página que usted vaya a visitar o a navegar sea de modo incógnito para que no queden rastros algunos para que el historial no se figure en las búsquedas a la hora de hacer un historial bien por ejemplo miren lo que yo le quiero decir si abrimos google chrome en este caso y voy a visitar por ejemplo una página wasp le di a buscar a la wasp ustedes ven que ahí va a cargar la página ahí la cargo se dieron cuenta si yo cierro navegador vuelvo y lo abro y vengo aquí lo abrimos verdad y le doy a control h la tecla de control presionada y después la h de inmediato nos arroja lo que es el historial de los que hemos navegado por ejemplo en este caso mira ahí donde está dice inicio la página de la wasp que yo visité casi ahora y así sucesivamente entonces ahí está si yo por ejemplo quiero colocarla de manera predeterminada como modo incógnito hay gente que lo hacen de esta manera por ejemplo vamos a abrir el navegador hay gente que vienen por aquí por ejemplo y colocan le dan a los tres puntitos luego le dicen ventana de modo incógnito a esta de modo incógnito es el correcto pero qué pasa que usted debe entrar a la página y va a navegar de manera incógnito ahí estamos incógnito mire que está negro allá arriba pero si yo abro de nuevo el navegador van tres veces claro en esta ocasión le doy aquí y coloco de nuevo la página de la wasp miren ahí ya se le quitó de modo incógnito entonces no queremos eso queremos que salga como predeterminada para cualquier página que necesitemos visitar de acuerdo miren para eso lo primero que vamos a hacer es ir al icono de google chrome le damos un clic derecho luego le decimos mostrar más opciones porque este windows 11 y windows 10 windows 8 7 le dan a propiedad y ya pero en este caso le dice mostrar más opciones le damos ahí luego luego le damos a propiedades una vez aquí vamos donde dice destino este enlace que está aquí nos posicionamos en la parte final le damos un espacio luego coloco el signo de menos y escribo la palabra incógnito incógnito le damos a aplicar luego aceptar y ahora si ustedes verán como ya se quedó modo incógnito de manera predeterminada vamos a abrir abrimos el navegador y ahí está modo incógnito puedo navegar cualquier página mírala ahí estoy dando y mírala ahí lo puedo cerrar lo puedo abrir y siempre va a salir modo incógnito así es que eso es así de sencillo eso es importante para aquella gente que quiere navegar de forma segura pagamos dentro de internet o cualquier otro lugar utiliza una máquina y no tiene rastro entonces naveguen de esta forma bien si les gustó el vídeo compartan suscríbanse denle like y déjenme sus comentarios allá abajo hasta la próxima